Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, licenciados Cifrido Reyes, señoras diputados, señores diputados, señores representantes de la Honorable Corte Suprema de Justicia y muy particularmente el doctor Marcel Poréste Esposada, señor Vicepresidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, excelentísimo señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala, diputado José Roberto Alejos Cámbara y Honorable Delegación que le acompaña, señores diputadas y señores diputados al Parlamento Centroamericano, excelentísima senadora María de los Ángeles Moreno, secretaria general del Parlamento Latinoamericano, señor Presidente de la Corte de Cuentas de la República, licenciado Gregorio Sánchez Trejo y señores magistrados, señora Procuradora General de la República, licenciada Sonia Cortés de Madrid, señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, don Tito Celada y señores concejales, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, honorables señores representantes de organismos internacionales, señores miembros del Gabinete de Gobierno y señores representantes de instituciones autónomas, señores miembros de gremiales empresariales y sindicales, señores representantes de medios de comunicación, señores representantes de iglesias cristianas, autoridades civiles, académicas, eclesiásticas, policiales y militares, señoras y señores. En esta linda mañana donde nuestro país nos vuelve a demostrar que a pesar de la tempestad que nos golpeó, podemos levantarnos con orgullo y por supuesto la alegría de ser salvadoreños y disfrutar de la belleza de nuestra tierra y de nuestra gente, nos reunimos a celebrar con regocijo dos siglos de impresionantes cambios. El 5 de noviembre que estamos conmemorando nuestro Bicentenario es un día de reconocimientos porque hace 200 años, en lo que ahora conocemos como el territorio de El Salvador, se hicieron sentir las voces y la acción de diversas movilizaciones y la participación de la sociedad en defensa de los derechos de las y los pobladores. Para realizar desde aquella época cambios fundamentales en la búsqueda de una autonomía y una libertad que a pesar de que han pasado 200 años hasta el día de hoy, muchas y muchos lo seguimos buscando y no perdemos la fe de lograrlo plenamente. Bicentenario se dice fácil, es una palabra sencilla que se expresa y se pronuncia fácilmente, pero los 200 años que suscriben no lo son. No ha sido fácil desde ese 5 de noviembre de 1811, donde se realizó el primer grito de independencia, luchar por nuevos rumos de desarrollo, de justicia social y de la construcción de una sociedad y un territorio que se guíe por ser incluyente, solidario y esencialmente democrático. Bicentenario es más allá de 200 años de datos históricos, 200 años de figuras emblemáticas, 200 años de rostros y leyendas que dejaron su legado con orgullo, 200 años de diferentes expresiones de la necesidad de seguir cosechando la anhelada libertad. Es más allá de mitos, como digo. Bicentenario es respeto, es lucha, es valor, es amor por un territorio donde las divisiones sociales, económicas y políticas desencadenaron distintos fenómenos, muchos de ellos violentos en distintas etapas. Por tanto, Bicentenario es la voz expresa de una ciudadanía que demanda oportunidades, que continúa demandando el derecho de elegir, de debatir, de disentir sin reproches, de dar con libertad y de recibir con libertad. Bicentenario es la reflexión que estamos obligados a realizar de cómo estamos llevando la rienda de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad y, por supuesto, esencialmente de nuestro país. Es la oportunidad de inventar, de levantarse, de reivindicar la lucha. Una ocasión para que todos los salvadoreños y salvadoreñas recordemos la historia con respeto y profundidad, para que reflexionemos y evaluemos con espíritu crítico constructivo lo bueno que hemos alcanzado y lo que debemos cambiar o mejorar y para mirar y trazar rutas de futuro con optimismo y esperanza. Ahora, doscientos años después, es la época de entender que el cambio climático nos pasa factura, la época de reconocer que la corrupción no ha sido erradicada, que la pobreza llama más violencia. Es la época de entender que las recesiones económicas ya son palabras comunes. Es el momento ideal de entender de una buena vez que sin eso que llamamos institucionalidad fuerte no podemos avanzar. Ahí se incluye la responsable separación de poderes. es el tiempo en que la partidocracia es más emplazada que nunca, pero también es obligatoriamente el tiempo de tomar acciones efectivas y conseguir de una buena vez la todavía por mucho pendiente transición de verdaderos cambios. ¿Cuántos personajes han dejado huella en el arte, las letras, la música, la defensa de los derechos de las y los ciudadanos, la defensa de la vida? ¿Cuál es la huella que dejaremos nosotros, ustedes, todos, hoy, que día a día le vamos sumando a estos 200 años? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es nuestra herencia para las nuevas generaciones? No continuemos escribiendo una historia intrascendente, reescribamos una de verdadero compromiso con los que están y con los que vienen. No reescribamos una historia donde dentro de 200 años nuestra gente siga anhelando lo que hoy nosotros aquí presentes no hacemos. Seamos generadores de cambios, hagamos algo y hagámoslo hoy. Participemos como hace 200 años lo hicieron otros por amor a quienes día a día compartían sus horas. No nos quedemos a ver, no nos quedemos a criticar, no utilicemos la historia para solo recordar, utilicemosla para aprender, pero sobre todo para cambiar. Muchas gracias. 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 Gracias.